Muy buenas noches, pocas mujeres como la actual ministra de Comunicaciones o Mintec, Karen Abudinem, que haya tenido tantos cargos destacados en Colombia en los cuales ha demostrado toda su capacidad ejecutiva. Estuvo en la Corte Constitucional, estuvo en el Banco Mundial, estuvo en el Banco Interamericano, trabajó muy de cerca con los Char, un grupo político al cual pertenece como una barranquillera. Estuvo dirigiendo al ICBF, estuvo como consejera de las regiones. Luego, le cabe el mundo en la cabeza, pero la única experiencia que no había tenido una mujer como Karen era en telecomunicaciones. De pronto resultó ministra de las comunicaciones en Colombia. ¿Cómo es, doctora Karen? Muy buenas noches y gracias por aceptar que terminó usted como ministra de Comunicaciones. Bueno, Yamit, primero muchísimas gracias por invitarme al programa. Y yo creo que este ministerio tiene algo muy particular que yo he hecho toda mi vida y es recorrerme las regiones de Colombia. Y creo que para poder uno avanzar y conectar este país, porque tenemos que conectar este país a pasos gigantescos, hay que trabajar de la mano de los alcaldes y los gobernadores que hoy son mis coequiperos. Pero a ver, ministra, pero el tema primero, ¿cómo es el asunto de la venta o la compra por parte de una empresa sirena de Avantel? Y la competencia que eso supone para los operadores celulares que están en Colombia y que están elevando quejas. En este momento tenemos a todos los jurídicos haciendo las revisiones respectivas. Eso llegó Yamit esta semana y mal haría yo en decir cuál va a ser el procedimiento jurídico, todo por un debido proceso. Pero sí les podría decir yo, y pueden estar tranquilos todos los operadores, porque con ellos hablo de manera permanente, tenemos una relación muy directa, es que vamos a revisar cada detalle de esa operación, si así fuera, y sobre eso tomaremos las respectivas decisiones. Aquí hay competencias que hay que dejárselas a la CRC, aquí hay competencias que hay que dejárselas a la superintendencia y el ministerio, la competencia que tendría el ministerio es dar un permiso del uso del espectro que nosotros nos hemos dado. Entonces, por eso hicimos un requerimiento directamente a Bantel para que nos pudiera dar las respectivas respuestas y nosotros desde el ministerio poder tomar las determinaciones pertinentes. Pero quiero darle la tranquilidad a los colombianos, que aquí la competencia tiene que ser una competencia sana y una competencia segura para poder conectar a todas las regiones de Colombia, porque ahí está en juego, y lo quiero decir con toda la honestidad, las 3.658 localidades, Yamit, que nosotros adjudicamos a finales del año pasado y que ya se está desplegando las primeras 956 localidades. Ahora, señora ministra, el segundo tema para hoy es el de las plataformas, el de Netflix, el de Amazon, que se han convertido en los grandes competidores de la televisión nacional, de Caracol, de RCN, de Claro, de CNI, el Canal 1. ¿De qué manera podría quitarle la camisa de fuerza que tienen los trabajadores de televisión para poder enfrentar esa monstruosidad de Netflix y de Amazon? Bueno, parte de lo que nosotros estamos haciendo, y hay que también aclarar eso con toda la tranquilidad, es que estamos haciendo las revisiones de las contraprestaciones de televisión. En este momento hay un estudio, así como revisamos las contraprestaciones de Telco y Amit, también estamos revisando las contraprestaciones de televisión para poder, lo que tú me estás de alguna manera diciendo, poder mirar si podemos tener algunas reducciones a esas contraprestaciones y darle mayor protección a la televisión y a los productores nacionales. Sin embargo, yo le quiero decir algo que también hicimos desde el Ministerio TIC. Lanzamos una convocatoria para los productores de este país donde más de 23 mil millones de pesos ellos van a poder presentar sus contenidos y eso va a ser muy importante porque de esa manera estamos no solamente protegiendo la producción, digamos, audiovisual, sino también protegemos a todos los actores del país para que ellos armen contenidos y lo podamos televisar o lo podamos también incluir en las diferentes plataformas. Pero sí hay que decir que los contenidos de multiplataforma son una alternativa para todos y hoy esa alternativa la tenemos, la tenemos que aceptar y tenemos que transformarnos a esa nueva, digamos, visión que el mundo global nos ha venido dando, que este mundo global ha venido mostrándonos y que hoy también en el marco de la pandemia nos podemos dar cuenta cómo nos hemos tenido que acelerar, no solamente en conectar, sino en conectar con sentido. Sí, pero yo me entiendo, señora ministra, que la queja que hay por parte de los productores de televisión de Colombia es que haya reglas de juego claras, claras, porque frente a una inversión altísima, altísima, que han hecho los productores nacionales de televisión, pues necesitan reglas de juego claras para la inversión que han hecho. No, y entiendo, entiendo y a mí el tema de nosotros proteger de alguna manera a nuestros productores, proteger a nuestros actores y por eso hemos venido trabajando con ellos, por eso, como le digo, inclusive pudimos incluir contenidos colombianos en estas plataformas, pero también tenemos que tener en cuenta que estamos haciendo todas las revisiones que den lugar para poder revisar esas contraprestaciones que son una carga y que posiblemente podamos nosotros ver cómo podemos mejorar de alguna manera la contraprestación para proteger la televisión colombiana, pero sobre todo para proteger esos contenidos de los productores colombianos, que es nuestra industria. Pues señora ministra, no tengo la dosería de ellos, pero muchísimas gracias por todo lo que usted pueda hacer para proteger la inversión nacional. Entonces, ministra, el tiempo por hoy, infortunadamente, se nos ha agotado y hay muchísimas cosas más para dar con usted, fundamentalmente sobre la extensión de internet y lo que usted ha hecho en estos dos meses que lleva en el Minty, que es admirable realmente, pero será ya para el programa de mañana. ¿Me acepta usted? Claro que sí, de verdad, Yamit, muchísimas gracias por invitarme a este programa tan importante. A usted, señora ministra, entonces, nos invitamos a ustedes, señores televidentes, gracias por la sintonía de hoy, para continuar escuchando y viendo a la señora ministra de Telecomunicaciones o Mintic en el programa de mañana. Mil gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1, semi-ministra y el programa de mañana, donde En Noticentro 1